Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a comparar un poco los distintos portales de poder que hay para la saga Skylanders. Bueno, aquí tenemos el de la versión 3DS para la primera aventura de Skylanders. La gran diferencia es que tiene este puerto aquí para meter las pilas de AAA, y que es mucho más pequeño, y tiene por supuesto un puerto de infrarrojos para comunicarse con la 3DS. Este es de la versión 3DS de la primera aventura, como digo, porque tiene esta línea aquí verde, que podemos ver también en este otro portal, ya es el grande, la diferencia de tamaño es abismal. Este es el de la versión para la Xbox 360, como veis tiene estos signos aquí, estas runas o como se llamen, del mismo color los dos, y tiene la línea de abajo de este color verde transparente fosforito. Le faltan las líneas estas verdes de aquí, los triángulos estos, por lo demás, el portal es igual, aparte de, claro, está la gran diferencia de tamaño. Como buen accesorio de Xbox 360 que esté en este diseño, en lo que es la parte de conexión USB. Y luego aquí tenemos el portal de poder que me vino en, este es para la Playstation 3, creo que era para Wii, pero no, es para la Playstation 3, es para la Playstation 3, es para la Playstation 3, es de Skylanders Giants, del segundo juego de la saga. La gran diferencia, pues como podéis ver, sobre todo, es la línea esta de aquí, que cambia el color, y que las runas estas son de color oscuro, mientras aquí es un color más claro. Por lo demás, lo mismo, también cambia lo que es el enchufe, distinto de la versión de Xbox. Por lo demás, ya sabéis, estos portales son compatibles entre todas las versiones, quitando la de, por supuesto, la de 3DS. Como siempre, muchas gracias por ver mis vídeos, dadle al thumbs up si os gusta, y suscribiros, hasta la próxima.